¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas a todos! Aquí Jordi Meleni desde el canal MORTOPGAMES A punto para un nuevo vídeo muy especial Van a ser las primeras partidas con el nuevo buen Homecoming Y como veréis ha cambiado brutalmente el juego Salió el martes pasado día 23 de octubre Lleva pues esto, cuatro días Y bueno, realmente han cambiado como un 80-90% del juego Las cartas prácticamente son todas nuevas Los decks, los antiguos han desaparecido completamente Hay algún arquetipo que más o menos es similar Pero la verdad es que prácticamente todo es nuevo Veréis sobre todo que la interfaz ha mejorado muchísimo Y como os decía, los que teníamos barajas de decks antiguos Pues todos estos han sido eliminados Y nos han dado los restos correspondientes Para que nos creemos nuevas barajas Hay también todo un sistema muy interesante de logros Y recompensas con la cual podemos desbloquear a los líderes Y obtener pues varias recompensas, barriles, etc Interesa de entrada pues sobre todo desbloquear los líderes Cosa que de momento no he hecho demasiado Me he centrado en Esco y Atel Siempre mi baraja preferida Y bueno, vamos a echar un par de partidas Con una baraja que cogí pues del canal de otro enfermo de Gwen Chander, lo hemos llamado Elfos Power Y básicamente se basa en spamear elfos Sacar muchos elfos Es una baraja sencillita de manejar No tiene grandes dificultades Y se basa en eso En sacar muchos elfos Y en controlar mucho la baraja del rival Pues es una de esas barajas controleras De las que siempre me han gustado jugar No voy a explicarla ahora mucho en profundidad Porque tampoco tengo demasiada experiencia Solo he jugado un par de partidas con ella Más que nada para no tirarme a la piscina Sin ni siquiera mirar si había agua Al menos pues probarla un poco Y me ha ido bastante bien Con lo cual pues ya sabiendo un poco como funciona Para no hacer demasiado el ridículo O sea que vamos a intentarlo Vamos a ver que tal va Y a dar algunos consejitos Mientras tanto Vamos allá A ver que rival nos sale Todo es nuevo También para los rivales Excepto quizá los que jugaron En la beta anterior Vale, nos sale Filavandre Y atención al cambio este de la moneda Ahora cuando la moneda te favorece Pues tienes un mulligan menos Y el rival va a tener una ventaja táctica Tiene un artefacto Los mulligans los puedes guardar O utilizarlos más tarde Bueno, a Roach me lo saco evidentemente Y lo demás Pues lo podríamos dejar Como bastantes elfos Vale, vamos a cambiar una de estas Y listo, venga Vamos allá Empieza él, como decíamos A Balak Juega un artefacto de tu baraja Sigil, vale Muy interesante Suerte, suerte, suerte Que teníamos un anti-artefacto A ver si me acuerdo dónde está Pues aquí lo tenemos Adiós artefacto Y terminamos turno Jodido No sé si tendrá algo Para resucitar el artefacto Puede que sí Puede que no Si lo tiene Mal vamos Yo creo que no tenemos Nada más para artefactos Bueno, está pensando Cada turno Al final del turno Vale, no está mal Deberíamos bloquearlo esto Deberíamos bloquearlo Vale, primero vamos a sacar la vanguardia Porque ahora nos da más puntos esta vanguardia Enséñame el dinero O lárgate Joder Cuánto motor que tiene Vale Vamos a bloquear Corren malos tipos Porque no interesa Que se nos refuerce más Y terminamos turno Esto también tendríamos que liquidarlo Vamos a ver A ver si lo conseguimos Dos del año Tres del año Se lo está pensando Bastante La verdad es que ha ido A por todas En este primer turno Lamentarás Que tu madre Te paviera Ok Esto hay que matarlo Si o si Utilizamos las cargas Del líder Que además se renuevan En cada Asalto Listo Vale Me da que eso Va a ser un pase Podríamos intentar Va a evitarlo Además ahora nos va a saltar Ayrillen Creo Si Nos salta Ayrillen Lo que nos robaron 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 Pero potenzialidad tiene Perfecto Pues ahí tengo mi pase Tiene que sacar una carta Vale Está bien Bueno Perdemos la ronda Pero estamos Dos cartas arriba A ver A ver Que tal Es que está Bueno En fin Confiemos Que no Que no Quiera ir a por la ronda Demasiado Vamos a ver Con artefacto De bronce De tu cementerio No está mal No está mal No está mal Porque ahora creo Que no tengo Nada más Si la bloqueo Pues la vamos a bloquear Y también la podemos matar Vale No le dejamos Recuperar El artefacto Te mostraré A mi madre Que se equivoca Juega una carta De oro aleatoria De tu baraja Joder Otra vez el artefacto Pues nada Ahora sí que no tengo Nada para esto Nada nada Ahora veremos Quien es más débil Intenta recuperar Su carta De ventaja De desventaja Mejor dicho La verdad es que Me va a joder Bastante Ahora con esto Igual Es importante Leer bien Las cartas Y acordarse Que algunas cosas Funcionan diferente Según la fila En la que la coloques Y dale con los objetos Madre mía Que pesadez Bueno en fin Mirad esto Y nada Seguimos con los objetos Contra eso no puedo hacer nada 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 Qué cabrón Pues poca cosa puedo hacer Poquita cosa Intento mantener Mi carta de ventaja Pero va a ser complicado Y ahora sí va a pasar Seguramente A ver Dos de daño Cuerpo a cuerpo Enflige dos de daño En el enemigo Madre estaría orgullosa Pues vaya tele Sí Sí Duan Madre mía Vaya vaya Bien Mantengo mi carta De ventaja Bien 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 Pues nada Nos vamos a la última ronda Con una carta de más Vamos a ver qué tal Esto es genial Milva es una unidad inmune Que se potencia en uno Cada vez que se juega Una unidad Escoiater Vamos a ver Partida dura Va a estar ahí No sé qué puede tener Al final Vaya vaya ¿Qué tenemos aquí? Vale Ay dios Pues ahí he cometido un error He cometido un error Porque lo tendría que haber puesto Cuerpo a cuerpo No me interesa En matarlo La distancia Potencia en el Niater 3 Mucho mejor así No sé qué puede tener ahí Pero bueno Al principio Bastante bien Se ha rendido Se rindió Ya lo vio claro Que no podía hacer nada Bueno Buena buena Vamos a darle GG Ha estado bien Como veis Es una baraja sencilla De jugar Y que no tiene Tampoco mucha Mucha historia Racha ganadora Olé Mira Hemos subido un nivel De 19 y 18 Ahora van al revés Ahora se baja Se va bajando Hasta intentar llegar A número 1 Claro Vamos a hacer Mira Recompensas Luego lo miraremos Vamos a probar otra A ver qué tal Y así veis También qué pasa Si tenemos La moneda en contra A ver Por estadística Nos tendría que tocar Moneda en contra Este no sé Exactamente Mira Moneda en contra Vale Pues ahora tenemos Un mulligan extra Y además Tenemos ahí El artefacto Vamos a ver Bueno Buenas cartas La verdad Muy buenas cartas Me da que no voy a tocar Nada Aunque tengo Mucha dorada Esa es la fama Destruyente Bueno Lo vamos a dejar así Vamos a sacar a Pazco Me gusta sacar a Pazco Ahí está Pazco Y le vamos A reforzar Para que no lo maten Esto que hace Mira Le inflige Uno de daño Vale Ok Podríamos matarlo De hecho Es lo que voy a hacer 22-0 Departe 8 De daño De forma aleatoria Entre todos los enemigos Bueno Por un millón De barriles De alquitrán Esto que hace Potencia un aliado En uno De verdad Ok Podríamos Ir a por él Si Iremos A por él Y bueno Ahora debe estar De los nervios Porque le estamos Destruyendo Todas las tácticas Que está intentando Debe estar Hasta los cojones Ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ese es nuestro pase A ver cuantas cartas necesita para pillarme Ha sacado a los brujos Y ni así llega eh Antes era fundamental ganar la primera ronda Ahora no lo veo tan tan necesario la verdad He tenido que sacar su jugadita de los brujos Estoy viendo muchos mazos con estos tres brujitos Bueno está dudando Está dudando imagino si Si utilizar al líder quizá Ok esto está bien Madre mía Madre mía que desperdicio de cartas Veo que esa bolsa te pesa Ok Vale lo más probable que ahora intente Me haga un dry pass Para recuperar las cartas Digo Palencia Acabado Vale 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 Ok, todo no ha cedido evidentemente. Espero que no tenga ningún artefacto, yo creo que no lo va a tener. Y nada, terminamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro. Tanto la mano. Vale, y ahora sí. Es que si no voy a perder cartas tontamente. Oh, esa era buena. Vale, esta me gusta. Ok. Mi turno. Mi turno vamos a sacar a Milva otra vez, como antes. Ah, tenía el artefacto este. Qué rabia. Qué rabia, porque antes he desperdiciado un artefacto, destruí artefactos. No me lo pensaba que tuviese un artefacto. Pues me va a fastidiar. Pero vale. Vale, otra vez el barquito. El barquito lo vamos a liquidar. Es una pena no tener nada para cargarnos ese artefacto, la verdad. Hostias. Joder. Es una lástima, eh. Una lástima. Qué rabia, de verdad. Qué rabia. Si se ha borrado bien los artefactos ahí, eh. No, la vamos a bloquear. No se puede bloquear el barquito. No queremos que nos haga más daño. Buah, no me hace 3 de daño, eh. Madre mía. Oh, esos artefactos. Cada vez que un enemigo recibe daño se potencia en uno. Jolín, eso. Pues eso lo vamos a bloquear, eh, también. Oh, dios. Madre mía. Jolines. Buah. Esa ha sido buena, buena de narices, eh. El veneno de Manticora servirá. Nada. Esos dos artefactos nos están, buah, destrozando. Buah. Esto pinta mal, bastante mal, la verdad. Buah. Pero no, pero está muy... La cosa está jodida, eh. Realmente... Esos dos artefactos... Buah, no se han hundido en la miseria. Buah, no se han hundido en la misericordia. En fin. Está jodida la cosa, la verdad. Sígueme, por aquí. Nada. No. Está perdido esto, chicos. Está muy perdido. Pfff. Eso es imposible. No. Encima no tenía ni... Me hubiera... Me hubiera machacado. El único humano bueno es el humano muerto. Nada. Me voy a rendir porque esto es imposible. Era imposible. Era imposible. Imposible. Totalmente. Bueno, chicos. Pues ya hemos visto unas primeras partidas de este nuevo Gwen. Lo que también, pues, sale por aquí, pues, son recompensas. Muchas veces. Recompensas. Mira, Avatar. De Regis. Vamos a hacer por la posición 19. Y nada. Hay que practicar. Hay que practicar. Jugar mucho. Los cambios son, pues, yo creo que a mejor. La verdad es que el juego está ahora muy, muy chulo. Y nada. Nos vemos en más vídeos. Intentaremos hablar de más cosas. Y que podáis ver, pues, nuevos decks, nuevas barajas interesantes con las que poder practicar. Adiós. Hasta pronto.